Bueno, les traigo un pequeño lote de productos que agradezco a la gente de Ugreen por habermelo enviado. He elegido estas tres cositas, no son grandes cosas muy caras, pero sí son cosas muy útiles para el día a día. Así que os voy a enseñar este cable de altísima velocidad, tanto para carga de dispositivos como para transferencia de datos, altísima velocidad. Por aquí un hub 4K 60 Hz, conexión Ethernet de alta velocidad que admite hasta 1000 Mbps de Internet, cables HDMI para conectar pantallas, de todo, de todo. Vamos a verlo con más profundidad y por aquí tenemos también un cargador que les he pedido de 20W, un cargador rápido, ¿vale? De alta potencia, junto con el cable este, pues me va a servir para cargar todos mis dispositivos como altavoces que tengo, Bluetooth, cascos Bluetooth, de estos que traen el chuchito, etcétera, etcétera. Y voy a contar un poquito así general por encima las cositas que tenemos por aquí, ¿vale? Os voy a dejar todos los enlaces de Amazon abajo en la descripción del vídeo para que consultéis precios y más detalles técnicos. No os voy a apabullar con detalles técnicos, sino un poquito generalmente por encima de estos productos para ver si le interesa alguno. Vale, en primer lugar tenemos el Ugreen cable USB-C de 100W. Es un cable USB-C que tiene un voltaje de hasta 20V, 5A, cable USB-C de carga rápida, compatible con MacBook Pro 16, 15, 13 pulgadas, MacBook, iMac del XPS, Galaxy S21, S20, Huawei P40, P30, Xiaomi... Pero eso básicamente es lo más general, pero sirve para todos los productos, sirve para todos los productos, así que no os preocupéis. Simplemente que la mayor compatibilidad para que alcancen las mayores velocidades, pues con esos productos son los que nos vienen indicados en Amazon, ¿vale? Terminado en nylon trenzado de mucha calidad. Disponible en un metro, en dos metros y en tres metros. Dos puntas USB tipo C, como veis viene muy muy reforzado lo que son aquí para el tema de cuando lo usemos mucho, el tema de doblar tal, pues esto no se fastidie, ¿vale? Viene engomado muy muy fuerte, muy fuerte, y con el nylon trenzado nos ofrece una altísima calidad. Podremos pasar, por ejemplo, un archivo de un giga en tan solo, pues, cuestión de segundos con este cable, porque es de una velocidad brutal, o sea, brutal, es exageradamente brutal. Y si tienes un portátil, por ejemplo, que admite la carga de 100W, pues este cable, si tienes el cargador directamente conectado aquí, conectado aquí, y por aquí pasan los 100W. Es compatible hasta 100W de potencia, y está a un precio muy bueno. Así que pégalo un vistazo abajo en la descripción del vídeo, te dejo este producto. Vamos a pasar ahora con el Ugreen cargador rápido de 20W, ¿vale? Que nos sirve para todos nuestros dispositivos. Yo lo voy a usar para altavoces, etcétera, etcétera, para cargar todos mis altavoces Bluetooth, casco Bluetooth, y bueno, todos los dispositivos que tienen batería, todos los que tengan batería, aquí los voy a enchufar. Y por eso le he pedido este cable, porque aquí tengo hasta 100W de potencia, y como este cargador es de 20W, pues, el cable le sobra, le sobra, pero mucho, pero mucho. Pero, lógicamente, no voy a quemar mi dispositivo con un cargador toda bestia, ¿vale? Con el de 20W es suficiente. En ventajas de este cargador, está muy bien de precio el tamaño. O sea, un 50% más pequeño que el estándar de los cargadores rápidos, ¿vale? Entonces, esto nos va a permitir que en la regleta, cuántas veces nos pasa que enchufamos tal, y no nos cabe por el tamaño. Pues, lo guay es que está muy reducido, y trae protección contra sobrevoltajes, y está genial. Muy bien de precio, muy bien diseñado, buena calidad de materiales, ¿qué más deciros? Y yo voy a aprovecharlo para conectar aquí, fijaos. Perfecto. Esto sería un combo genial, que yo lo voy a disfrutar mucho. Pasamos al hub. Vamos a ver el hub. Es un hub 4K, que tiene multitud de funciones. Es 4K, 60 Hz. Por si quieres conectar, por ejemplo, pantallas por HDMI que tengan esa resolución de 4K, 2160p, a 60 Hz, sin pérdida de calidad, pues, con este hub directamente vas a tener esa posibilidad, y está muy bien de precio. Tenemos conexión Ethernet de hasta 1000 MB para Internet. Admite hasta 1000 MB de Internet sin ningún problema. Dos puertos USB 3.0, por aquí. Tenemos lector de tarjetas microSD, tenemos lector de tarjetas SD, y por la parte de atrás tenemos el puerto HDMI por aquí, y por aquí tenemos el de carga rápida de hasta 100W, ¿vale? Que directamente, pues, podemos conectar aquí. Y esto lo llevaríamos a un cargador, por ejemplo, SD20, pero si tenemos un cargador de 100W, pues, imagínate qué locura de carga, ¿no? Por aquí, como os he comentado, veis la flecha de energía. Este sería para cargarlo de energía en nuestro dispositivo, en nuestro portátil, a altísima velocidad. Pero, ojo, que con este conector USB-C, que trae por esta punta, mandaríamos imagen. Por aquí no, por aquí mandamos energía, y por aquí mandaremos señal de vídeo. Y podríamos, por ejemplo, conectar un móvil, por ejemplo, por el puerto USB, y transmitirlo por aquí, a otra pantalla. Por ejemplo, si tu portátil tiene este conector, ¿vale? Es un portátil medio moderno, pues, conectas aquí, y el móvil va a aparecer, todo lo que esté en el móvil va a aparecer en la pantalla a la que la estés conectando, en ese caso un portátil, o la pantalla de una tablet, o las pantallas de estas portátiles que ahora venden, pues, directamente emites por aquí la señal de vídeo. Eso está genial. Incluso vas a poder jugar con tu Android, ¿vale? Si conectas aquí el teléfono y enciendes un juego, pues, lo puedes poner en una pantalla gigante, ¿vale? Y jugar ahí los juegos de Android en pantallas bestias, de 1080, 4K, yo que sé, lo que tengas. Tres productos calidad-precio, que os dejo abajo en la descripción del vídeo, para que le peguéis un vistacillo, a ver si os gustan. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.